¿Cuáles son los objetivos de los empleados de sus contratistas? Cuando empresas tercerizan procesos en sus negocios, tienen que contemplar que los empleados de sus contratistas están sujetos a las mismas normas de seguridad y compliance que empleados propios de la misma empresa. Los terceros pueden tener acceso a datos, a los equipos y también a las instalaciones de una empresa y a los de sus clientes. Hay una cadena de responsabilidad que cada empresa mantiene con sus propios recursos, pero también los recursos humanos de sus contratistas. Las empresas quienes deciden tercerizar procesos, llámenle de tecnología o inclusive de mantenimiento de sus instalaciones, tienen que contemplar que los empleados de sus terceros o como llaman en inglés de third party labor, tienen que estar sujetos a un riguroso verificación de sus antecedentes al mismo nivel de exigencia como si fueran empleados. ¡Suscríbete al canal!